Sat Nam, semana del 18 al 24 de abril. Cuando estoy subiendo este vídeo tal día como hoy, que lo ves, es sábado 16 de abril y tenemos a la luna llena el Libra. Recuerda que te deje en el clima astral de la semana pasada unos tips para que siempre sea la luna llena de hoy, sábado 16 de abril. Ve a verlo si quieres usar estos tips para hacer un ritual, un ritual que a lo mejor te apetezca hacer de luna llena de hoy. También te voy a dejar arriba el enlace de la Masterclass de Astrología del 2022, aquí arriba, y también te lo voy a dejar en el primer comentario de este mismo vídeo, junto a los 14 días gratis del acceso a la escuela. Es conturbante y es porque acabo de hacer la clase nueva de la semana, Kundalini Yoga para los estados mentales y la paranoia. A mí lo de la paranoia me suena muy feo, muy extraño, pero bueno, son crillas tan antiguos que así se le etiquetó hace como un montón de años atrás y se han quedado ya con estos nombres. Claro, nosotros no podemos tocar cosas que fueron dadas de hace un montón de tiempo, entonces se quedan así como medio encriptadas las cosas a lo largo del tiempo, luego con el tiempo nosotros nos damos cuenta y decimos, bueno, pero le podemos llamar para los pensamientos excesivos, le podemos llamar para la ansiedad mental, para los pensamientos repetitivos, porque paranoia es así como que engloba algo, que no todo el mundo se siente cómodo con esta palabra, entonces lo entiendo, así que bueno, ahí lo dejo, pero es una clase para esto, eso es lo importante, es una clase súper súper potente para los estados mentales, que la recomiendo a todo el mundo, que te voy a hablar más de ella ahora entrado el lunes, porque es una clase que hacemos lunes, jueves y domingo, y te voy a decir el por qué la trabajamos para esta semana. Empezamos ya con el 18 de abril, con la luna en escorpio, muy de la mente, ves, así que con la luna en escorpio y con los tránsitos de la carta de este día, es importante observar esta T cuadrada que todavía continúa con Saturno, a los nodos, también te hablé de ella la semana pasada en el clima astral, allí la expliqué largo, lento y detenidamente, y aún la tenemos, aún la estamos viviendo. Si te fijas hoy, la luna pasa por el nodo sur, entonces nos toca soltar nuestro lado más obsesivo, más controlador, y a la vez ir hacia la manera de comprender nuestra psique de una forma como solo Scorpio sabe, que es como el gran psicoanalista. Es importante también, por otro lado, soltar el superanálisis de todo lo que nos rodea y también de todo lo que nos ronda está a nuestro alrededor. Y entiende también que puede haber energías contrapuestas, porque esta luna, como vemos, se opone a Urano y a Mercurio, entonces esto nos puede proponer también innovar y lanzarse hacia algo nuevo, que nos permita ir hacia la seguridad y hacia la tranquilidad emocional, pero que luego después nos encontramos que ir hacia esa tranquilidad y estabilidad emocional, también está como muy movida. Es como ir hacia allí, tengo un camino por delante súper removilizador y súper removido, y por lo tanto, no sé si quedarme como estoy. Esos son un poquito los tránsitos que vamos a ver, sobre todo al principio de la semana, porque ahí tenemos a Urano, es como, madre mía, en Tauro, si para allí lo que tengo que hacer es todo esto, no sé. Entonces, como que ahí entra en juego la mente, haciendo malas pasadas y encontrándose como a lo mejor algunas personas atrapadas en ese pensamiento de, sí, pero qué agobio, ¿no? Entonces, recomendación, clase nueva de la semana, como te decía, para los estados mentales y para los pensamientos excesivos, para lo que es todo tipo de pensamientos, incluso de autoboycott, ¿sí? Todo lo que tú encasillas para tu mente, que sepas que está mal, que está desequilibrado, desarmonizando tu vida, esta clase es de 10, por favor. Por favor, de verdad, recomiéndalo a todo el mundo, esta clase es como un diamante. Es una pasada como ayuda y como te ayuda a sostenerte, porque tú a lo mejor, si ya tu estado mental sí que ya vamos allá y requiere otro tipo de, por ejemplo, medicación, etcétera, etcétera, se puede usar eso también, pero también se puede usar esta clase, no tienes por qué dejar una, coger otra, si no puedes hacerlo todo en la vida, la vida está llena de posibilidades que debemos usar y que todo tiene el mismo principio divino, como yo digo, principio activo de Dios, en cada parte de lo que usamos, tomamos y soltamos. Todo lo que nos envuelve en esta tierra está conectado con ese principio activo, entonces, aprovéchalo. Si tú sientes que a lo mejor realmente te es importante, úsalo, pero úsalo todo. No taches alguna parte en caso de que te haga realmente falta, pero úsalo. Y este críe es una verdadera pasada para la mente, cómo te libera, cómo te reconecta con el placer de estar vivo, de estar vivo, de no tener miedo a la vida, que es una de las claves súper importantes. Esta clase entonces la haremos lunes, jueves y domingo. ¿Sí? Puedes hacer esta clase a través de los 14 días gratuitos que te dejo en el primer comentario de este mismo vídeo y aquí arriba. Aprovecho para decirte que también tengo Instagram y Facebook con el mismo nombre, Marta Millán Yoga. Y también, por cierto, desde la escuela online tenemos meditaciones guiadas que ahora estamos subiendo, que hacía tiempo ya que no subíamos, que sé que os gustan mucho y ayudan muchísimo también para mantenerse en momentos que a veces dices, bueno, no me apetece hacer una clase completa, pero me apetece hacer una meditación guiada, tumbada en la cama, incluso quedándome dormida o dormido. Perfecto. Está bien. Puedes hacer eso a modo de relajación y dejarte ir para descansar. ¿Sí? 19 de abril la luna ingresa en Sagitario y al igual que ayer, solo tenemos los mismos tránsitos y lo único que cambia es la luna, que hace cuadratura a Marte desde Sagitario. Tenemos ganas de movernos hacia algún lugar y hay algo que puede estar rondándonos, pero que puede parecer que hay cierto límite o cierto bloqueo. Observa. Observa de dónde viene ese movimiento y por qué no termine de salir y dónde está el bloqueo para que finalmente no se produzca en ti. Entonces, observa desde qué lugar haces que eso no se cree. Porque una cosa es entregarlo al universo y que el universo a lo mejor, por decirlo, la vida, no te lo termine de dar porque además estamos en temporada de eclipses porque todo está encaminándose de una manera que a lo mejor nosotros desconocemos que incluso ni siquiera tenemos fe o somos conscientes de por qué eso no está sucediendo. Con el tiempo lo veremos. O está sucediendo, pero de otra manera que nosotros no entendemos. Entonces, la clave aquí es observar en caso de que nosotros estemos generando alguna imposición o algún límite, algún bloqueo desde dónde nace. La emoción que se nos produce, desde qué lugar del miedo para poder liberarlo. ¿Sí? Al igual que con la toma de decisiones o a nivel de también el hogar. Porque puede ser que esté mezclando un poquito con todo eso. Porque además estamos hablando de luna. Mi amor, estos días son días para honrar las pérdidas que se puedan dar. Más en temporada de eclipses. Son pérdidas perfectas. Recuérdalo. Que te hacen un favor. Y también revisa de dónde viene esa necesidad casi insaciable de satisfacer los deseos propios, los deseos externos, deseos de que cada cual tenga. Eso es muy personal. Quizá deseos de libertad. Estar hablando de Sagitario, sí. Vamos a hacer este día la clase de Kundalini Yoga para prevenir los ataques al corazón. ¿Ok? Y yo aquí te invito a ir hacia la presencia. Tanto este día como el día 20 que haremos la clase de presencia y yo a 33. ¿Para qué? Para evitar andar corriendo con prisas con esta cuadratura que nos puede hacer perder el foco y el momento presente este día. Para evitar estar futureando, yendo hacia adelante y para centrarte en el presente y no vayas con la ansiedad del hacer. 20 de abril la luna está en Sagitario. De cosas nuevas hoy vemos que se una Urano y en Mercurio en la cuadratura de Saturno en los nodos. Y ahora empieza la cosa a movilizarse. Estos dos están imponiendo su fuerza para decirle a Saturno a ver, tío, estás de un pesado. Mirando todo con lupa. Que hay cambios que se tienen que dar y que ya está. No tienes que estar supervisándolo todo. Y esto se va a lanzar como sea. Y hemos venido a ayudar al movimiento, dice Urano y dice Mercurio. Dicen, mejor hecho que perfecto. Y Saturno, que está en cuadratura a los nodos de hace días, está patidifuso con esto. Estos vienen a ayudarnos a sacarnos del estancamiento. Así que la energía es bastante confrontativa en ese sentido y además quedan 10 días para el eclipse del sol en Tauro que ya se va notando. Por cierto, estás aprovechando este tiempo de planetas directos. Aprovecha que está la energía del universo mandando energía de proyección, de ir hacia adelante sin ningún planeta retrógrado. Que esto también es otra cosa importante. Que te fijas. Hay mucho movimiento. Aquí nadie en estas semanas está parado. Una cosa es que estamos yendo hacia donde queremos o hacia donde no queremos o no tenemos ni idea hacia donde nos está llevando la vida. Pero movimiento desde luego hay. Lo estarás notando. Paralizada no estamos. Aunque sea movimiento interno, pero hay. Y este día, como te decía, hacemos la clase Yoga 33 Presencia para entrar en un espacio de presencia con nosotros mismos y estar honrando el momento presente porque hay mucho de pasado pero mucho todavía más de futuro. Y con eso no estamos en el presente no estamos focalizándonos desde donde estamos porque todo este movimiento que se nos está dando no es en vano. Entonces, disfrutemos de lo que todos estamos viviendo. Que no es casualidad. Nosotros, por ejemplo, hemos llegado aquí con la idea nos venimos y te cuento una historia personal que sé que a muchas personas les gusta porque a mí me causa mucha curiosidad también cuando vemos personas en las redes que parece que les va la vida perfecta no cuentan nada personal. cuenten, cuenten las historias personales como siempre os digo para que se vea la realidad de lo que estamos aquí, que estamos en procesos yógicos que llevamos una vida de yoga, de mindfulness, de tranquilidad, pero que la vida nos mueve también para que sea inspirador para los demás, para que no se vea algo que es ficticio. Entonces, nosotros nos vinimos de Canarias con la idea de encontrar un hogar aquí para hacerlo de larga temporada hasta tranquilos y cerrar nuestra etapa de nómadas digital que ahora se lleva tanto pues nosotros como siempre vamos años por delante y después cerramos para iniciar cosas nuevas. Somos uranianos totales que por cierto os comentaba el otro día en Instagram ya os digo que por historias estoy a tope y por ahí podéis aprender un montón de cosas de astrología que tanto das como yo tenemos esta conjunción de Júpiter-Neptuno en nuestro comienzo de pareja que hace 13 años que empezamos el año pasado 13 años perdón se dio Júpiter-Neptuno la conjunción que todavía tenemos que se dio principalmente la semana pasada pero todavía tenemos que es súper hermosa para crear para soñar para visualizar un momento de paz un momento de un montón de cosas un momento de compasión y bueno de ayuda a la humanidad a la humanidad de ayuda humanitaria y de tantas cosas de ayuda personal de todo esto que estamos viviendo de todo un trabajo de sanación interna y nosotros los dos los tenemos cuando empezamos nuestra relación del 11 al 13 de julio del 2009 13 años ya y bueno en ese momento se dio un acuario aquí estamos organizados perdidos y teniendo una escuela online con el tema acuariano y llevando todo este movimiento al mundo de yoga de meditación hacia la sanación personal y tantas otras cosas de conocimiento propio y con esto os comentaba que se da que se da de nuevo el ciclo y venía con el tema de la energía acuariana que siempre vamos un poquito por delante y después bueno vemos como el mundo va hacia ese punto pues igual ahora nosotros con el nodo norte en Tauro hemos decidido además que es algo que se siente que como os cuento en la masterclass de astrología toca enraizar toca tener un lugar huerto sembrar papas y ser autosostenible etcétera que en la masterclass lo cuento mucho más largo y mejor yo sé que hay mucha gente que ahora está con el tema nueva digital de todo desde ese plano el viajar y moverse y está bien viajar pero vivir viajando es un desfase te desfasa la vida nosotros ya llevamos así un montón de años y hemos llegado aquí de Nueva Andalucía para centrarnos encontrar un hogar al menos de unos cuantos años y estar para crear retiros y conocernos vernos y demás y estar centrados y crear un montón de cosas más que tenemos ahí pendientes para nosotros y para todos vosotros pero llevamos dos meses aquí ya este es el tercer por eso nos veis distintos tercer tercer alquiler vacacional y no llega al hogar que queremos podríamos estar desesperados y coger cualquier casa que queramos pero lo siento pero no yo siempre lo digo lo siento no me he recorrido medio mundo en Tailandia Vietnam de todo Canarias tres islas de Canarias de todo para llegar aquí y quedarme con un hogar me da igual la temporada que sea si es temporada de verano si hay más o menos me da igual pero yo lo que encuentre nosotros lo que encontremos somos perseverantes hasta que nos lo encontremos no nos vamos a quedar con cualquier cosa porque son cosas que necesitamos no es dos baños por pedir no no me da igual los baños que haya me da igual si hay vecina o no pero necesitamos estos espacios para trabajar y una casa de X forma para aclimatarnos en la vida entonces da igual si no llega da igual el tiempo que haga falta mi amor en tu proceso te cuento esta historia para que lo veas que todos estamos inmersos en procesos personales da igual el tiempo que haga falta para que se cree tu realidad pero no pierdas el foco ni el sueño de lo que tú estás pidiéndole a la vida porque para ti sea necesario dice Saturno tiempo te lo estoy consiguiendo pero es verdad no te quedes con lo primero que pase lucha hasta el final con lo que necesitas y quieres y más si tú sientes que no es un capericho y más si tú sientes que no es algo así como va sino que es algo que tú realmente necesitas es una necesidad es algo de seguridad para ti es algo que realmente tu interior y tu raíz te está pidiendo va a llegar pero espérate a lo mejor no llega ahora o si se va a ir dando deja que el movimiento te lleve hacia donde te lleve bueno pues ahora hay que estar aquí bueno hemos estado en Nerja en Torrox ahora estamos en la Laurín vamos a ir viendo que lo mismo dentro del mes siguiente hemos sentido que realmente no era aquí que era en otro lugar Guajigurú no los se me entregó al universo en temporada de eclipses estamos en todos estos movimientos tíclicos ábrete a la experiencia del movimiento porque te va a ir llevando confía en la ola que te va llevando hacia donde estás en cada momento y desde ese lugar en presente presencia a la hora aunque estés focalizada en cuando tenga cuando quiera llegará como será tal pero está bien como inspiración pero presente presente ahora estoy aquí esto es lo que me sostiene presencia aunque sea incómodo aunque no llegue aunque esté llegando aunque se esté creando la realidad de lo que pides pero presencia honra tu presente entonces entiende que que todo pasa por algo ya está bien está bien entró el sol en Tauro del 20 al 21 de abril y además la luna ingresa en Capricornio felicidades a todas las personas Tauro os espera un pedazo de año con el nodo norte en vuestro signo que maravilla todos los planetas que ya están pasando por allí que están ingresando hay de ingresando Mercurio Marte bueno en fin todo un movimiento brutal de planetas poco a poco va a ir pasando por allí vais a tener eclipse en vuestro signo en breves en pocos días ya está el primer eclipse de sol del año y de la temporada en bueno los primeros grados de Tauro son es un año movilizador y de nuevo Tauro querida querido ábrete de ascendente de sol de lo que sea ábrete a lo que la vida tiene para ti que es mucho es un año impresionante yo sé que muchas veces los Tauros se resisten a los cambios ya llevan tiempo con Urano cuando entró con cambios a tope y bueno ya están bastante más entregados que dos o tres años atrás pero pero a los cambios me refiero se han entregado porque dicen Dios mío es que esto ya es lo que hay cuándo va a cambiar esto no lo sé pero y este año es el año rompedor este y parte del que viene así que bueno Mercurio como ves se ha separado bastante de Urano y va camino a encontrarse con el Nodo Norte en Tauro y en Nodo Sur si te fijas contacta con Neptuno ayudando a que se diluyan las angustias y los dolores profundos del alma y nos invita a soltar la carga mental y emocional apretada en el pecho de largo tiempo atrás por eso hoy jueves de nuevo hacemos la clase nueva de la semana para trabajar los estados mentales y todo el tema de insistencias de pensamientos para poder relajar y bajar la guardia un poquito 22 de abril día número maestro luna en capricornio y se quedó Mercurio haciendo cuadratura Saturno aportándole comunicación al asunto de los cambios nodales se abre la comunicación para conseguir ciertas cosas de terrenos de estructuras de cosas de consolidación de temas de trabajo a nivel de empresas a nivel profesional puede ser a veces que parece que haya como una piedrecita en el camino sobre todo esto que te comentaba sobre todo ello pero pueden darse buenas conversaciones sobre ello que con inteligencia pueden llegar a generar grandes logros estamos hablando de cuadratura no de oposición que al principio puede parecer que hay fricción que cuesta un poquito pero a través del tira y afloja tira y afloja es verdad que no es un trígano todo fluido y entregado o un sextil que bueno pueden haber dudas pero al fin y al cabo está bien es una cuadratura y las cuadraturas no son fáciles a veces son un poquito complicadas pero bueno es ese juego que tampoco es como una oposición sí es un bueno y al final se da hay que aprender con la cuadratura hay que aprender a jugar sobre la confrontación sobre el hay que aprender a amar el conflicto y la confrontación en lo que se esté dando con nuestra carta natal si tienes cuadraturas hay que saber ese juego de tiro y aflojo tiro y aflojo para conseguirlo sí porque además además estamos viendo que estos días tenemos la luna en capri que hace trigona mercurio urano entonces bueno con inteligencia se puede conseguir lo que necesites y hacemos la clase yoga 33 para situaciones extremas por si esa cuadratura se te pone demasiado pesada y porque ya estamos acercándonos cada vez más al eclipse y con toda la energía de luna llena que estábamos teniendo de días atrás 23 de abril este día me parece precioso ya se acerca San Jordi en mi ciudad me encanta San Jorge es una fiesta súper bonita que tiene además mucho en el mito dentro del mito hay un gran trabajo de alquimia detrás y de y de mucho proceso de valentía personal y de mucha espiritualidad ahí donde parece tan material la cosa 23 de abril la luna ingresa en acuario tenemos al oficial cuarto menguante y la luna antes de entrar en acuario hace conjunción a Plutón por lo tanto cuadratura al sol y con este tránsito se produce la luna menguante exactamente la luna menguante piensa que siempre son tiempos que simbolizan el camino o el viaje que hacemos hacia nuestros propósitos por lo tanto es un día perfecto y más con ese Plutón de por medio para lograr el equilibrio y establecer límites con miras al comienzo del próximo ciclo lunar que será que será el eclipse con la luna nueva y con la luna llena de después entonces es la oportunidad perfecta de analizar las áreas de nuestras vidas que necesitan armonía es un momento idóneo para equilibrar por dentro y dejar ir las tensiones y el desequilibrio que hay en cada uno de nosotros con este Plutón realiza un análisis interno de las áreas de tu vida que requieren límites ya sea en tu relación de pareja de trabajo de amistad de familiares o contigo mismo vamos a hacer la clase yoga 33 para el bruchismo porque preparé esta clase porque además desde desde bioescodificación desde bioneuro emoción que algunos ya sabéis que yo estudié con Enrico Ver hace un montón de años cuando hacía los presenciales que ahora están haciéndolos de forma online lo digo para quien se quiera formar en remoto que te traes entre dientes tiene que ver también con el tema de fallecimientos pero no todo el mundo le encaja esto que te guardas que aprietas con rabia que nos sueltas entonces esa clase de bruchismo que vamos a trabajar mucho lo que son mandíbulas la tensión la cabeza que también nos crea mucha tensión mental nos va a ayudar muchísimo a liberar y más con todo ese trabajo de Plutón de las cuadraturas a los nodos temporal eclipses como te comento y todo esto y la luna en acuario 24 de abril ahora si San Jordi luna en acuario este día estaba yo esperándolo fíjate que Mercurio hace conjunción al nodo norte y Plutón hace trígono hermoso a esta conjunción día maravilloso si has trabajado durante toda la semana sobre la liberación día brutal hoy corazones ya os lo aseguro tenemos el impulso de evolucionar mentalmente y expresarlo positivamente momentazo donde se controla la mente para enfocarnos en los propósitos así que hoy intenciona al universo es un día para fomentar el crecimiento y la apertura a las nuevas ideas con un toque transformador en nuestras vidas y es como que hoy caeremos en cuenta hoy cerramos etapa hacemos la clase nueva de la semana para los estados mentales y nos dice el ángel para esta semana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 otra vez salió hace poco o me salió a mí no recuerdo esta semana nos protege Emanuel para recordarnos que tú como todos los seres humanos has elegido has sido elegido para disfrutar de la vida tu única misión en este mundo es vivir y experimentar este lado de la existencia así que vive este día hasta el último es decir vive esta semana hasta el último segundo con fuerza y alegría su consejo es que dejes a un lado el desconcierto y la indiferencia y que te atrevas a querer y a creer en la humanidad y en ti mismo así es y también se nos propone aquí se nos propone crear y no seguir que forjes un camino nuevo y que seas el líder que te hubiera gustado tener muchas veces nos quejamos de las personas que ah bueno pues si yo hubiera tenido esta de maestro si hubiera tenido este padre esta madre esta visión de la vida que nos podía haber aportado y ay es que no lo tuve es que ¿a qué estás esperando? crear tú ese espacio si no te gusta crea tú el tuyo propio crea tu propio tu propia religión tu vida para mantenerte ahí tu propia creencia no hace falta que que estés esperando a que los demás lo hagan perfecto para ti tú puedes hacerlo perfecto para ti ¿ok? bueno te espero en la escuela online www.martamianyoga.com para hacer estas clases preciosas aprovecha los 14 días gratis que te dejo aquí arriba y en el primer comentario de este mismo vídeo y te espero por la masterclass también de astrología del 2022 donde te cuento sobre los eclipses te dejo un enlace para que entres a la masterclass gratuita aquí arriba y también en el primer comentario de este mismo vídeo te dejo también el enlace es una masterclass de astrología para el 2022 te recuerdo gratuita también con oráculos o sea que incluso hacemos un tema de tirada de cartas también casi 3 horas de masterclass muy bonita para poder saber un poquito más sobre los cambios de este año y te espero por Instagram y Facebook Marta Millán Yoga un abrazo bien fuerte que tengas una hermosísima semana y disfruta de la hora Sat Nam Chao un abrazo bien